Arriba Aguascalientes Arriba Un chango Miren este es el teatro donde nos vamos a presentar Que emoción Esta padrísimo Y eso que ve al fondo Pues es un puente muy moderno Muy bonito verdad Y este El teatro se llama Teatro Aguascalientes Y vamos a dar dos funciones A las 6 y media y no y media Lo tengo Así que no se lo pierdan Aguascalientes Ouch